La Delegación de Cesana para las Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso organizó en Valencia un encuentro de oración por la paz con líderes en España de las religiones musulmanas, judías, hinduista y budista, entre otras, junto con representantes de diferentes confesiones cristianas. El encuentro tuvo lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Teología de Valencia. Comenzó con la presentación del recién creado Foro Interreligioso de Valencia, al que, según indicaron, está invitada a formar parte cualquier persona interesada que acepte sus estatutos. A continuación tuvo lugar la oración ecuménica que contó con la intervención de varios líderes o representantes religiosos, en la que se intercalaron las plegarias de cada uno de ellos con tiempos de música y de oración en silencio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!